hola chicos bienvenidos una vez más aquí a su canal periquitos y exóticos jesús y en esta ocasión les quiero mostrar mis periquitos mi voladera de periquitos no es una voladera super así super grande pero la verdad tienen bastante espacio para estar ahí vienen volando tienen sus alas tienen varios nidos y a continuación si quieres ver este vídeo o como tengo yo mi voladera este contexto y pues bueno mis chicos y mis chicas bellas de aquí de mi canal periquitos y exóticos jesús como pueden ver aquí yo tengo esta voladera déjenme mover un poquito más hacia atrás para que ustedes vean el tamaño de la misma miren toda la parte de abajo es todo eso porque en la parte de arriba tengo mis agapornis pero la verdad están súper súper amplio de alto creo que es un metro veinte centímetros y de ancho de altos metro uno veinte de ancho creo son dos metros diez y de ancho es de un metro la voladera es la mitad de esta de esta grande cosa toda 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 hasta arriba no más que la dividimos en dos partes para poner a mis periquitos y en la parte de arriba pues miren estas son las las mutaciones y la variedad de periquitos que yo tengo aquí en mi aviario la verdad tengo varias mutaciones y ya tengo varias crías como por ejemplo esos dos lucinas que son hembras esas dos hembras aquí nacieron las dos amarillitas y las dos que están en el fondo no sé si las alcanzan a ver las albinas estas dos hembras las acabo de adquirir hoy recuerden que siempre que adquieran un periquito este en una tienda en donde lo compren recuerden que siempre tienen que estar en cuarentena pero yo en este caso solamente les aplico yo siempre que compro un periquito o así lo que hago es aplicarles unas porciones de este de un un repelente para acaros y para corucos creo que se llaman entonces por eso mis pájaros siempre están bien bien sanos miren de aquí abajo como pueden ver les acabé de limpiar ayer ayer día miércoles pero como pueden ver tienen mucho 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 el piste en la parte del del suelo de la lámina que les puso como suelo y su agua como pueden ver ahí ese es donde ellos se bañan pero aquí tienen su agüita esa aguas está muy limpia y ahí yo les pongo esa charola con al pizle combinado con avena para que ellos coman y puedo pasar a mostrar lo que viene siendo los nidos ese es un nido de una casita ya miren como la tienen pero de este lado como ustedes pueden ver déjenme un poquito para acá de esta parte de aquí tienen cuatro nidos dos arriba y dos abajo lo cual este nido de aquí ya tiene huevitos y el nido que está pegado a la parte de atrás de la voladera también tiene huevitos de hecho ahí está la hembra la hembra de este nido es la amarilla que está con el azulito que ella también tiene huevitos y como pueden ver ahí está otro nido acá arriba tienen otros dos nidos allá tienen otros tres nidos ese de abajo este y aquel o sea recuerden que ustedes cuando si van a querer criar en voladera o así recuerden que es muy necesario tenerle varios nidos porque si no las hembras van a andar peleándose entre ellas recuerden que son muy territoriales súper territoriales los pajaritos este para en caso de eso de la de los nidos y todo eso tenemos que tener en cuenta de que siempre tiene que estar tenemos que tener bastantes niditos en sus voladeras y también lo que les aconsejo es que también les tengan varios palitos en horizontal para que ellos tengan donde posarse miren aquí son palo aquí está otro y abajo está otro tener varios palos donde posarse y dejar el hueco o sea por si yo dejé este huequito porque aquí es donde le pongo la comida para que no le echen heces y para que no se enfermen entonces yo te aconsejo que les dejes un espacio libre y les pongas de perdida tres palos largos en horizontal para que tengan ellos la movilidad suficiente de andar volando andar extendiendo sus alas y todo eso para que siempre se sientan a gusto nuestros aves los pájaros y no se enfermen porque también eso de estar en un en una caula muy apretada también eso les enferma mucho a ellos también los deprime y también los estresa bastante entonces tener un espacio lo suficientemente grande como pueden ver aquí son varios periquitos la verdad son varios varios si tengo de perdida tengo como unos 20 unos 20 periquitos pero la verdad miren la voladera se ve vacía o sea son varios pero la voladera se ve vacía donde si hay suficiente espacio para ellos para que ellos extiendan sus alas y anden volando y muy muy bien y pues de mutaciones de periquitos disculpenme pero está una gaforni grite y grite hasta parece que que saben que les estoy grabando pues bueno las mutaciones que tengo ahorita casi siempre son casi son puro pío el recesivo unos dominantes verdes césped ahí disculpen es que esta grite y grite mire ahorita se los enseño bueno que es el amarillo también envidió también nació aquí tengo los lucinos tengo albinos tengo los píos en azul cielo este tengo tengo aquí también un pesudo pero este pesudo me encanta aquí está miren este que está ahí él es un pesudito malva en tono malva está súper 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 bonito bien bonito de él me costó muy barato y ya tengo bastante con tiempo con él ahí arriba tengo otro este es uno de los padres de los a no es que no pero bueno es así es padre de algunos periquitos que andan aquí este y esta hembrita azul tío dominante que ella es la madre de algunos también de aquí tengo bastantes variedad de periquitos pero me gustan gustan bastante yo siempre les muestro a ustedes y les enseño ya hace mucho que no subía yo vídeos aquí en mi canal de periquitos los tenía muy lo tenía muy abandonado pero hoy decidí que voy a empezar a echarle ganas a este canal también para traerles más videitos traerles todo lo de mis periquitos y todo eso las mutaciones como hacer para para emparejar los como como para emparejar los que alimentación hay que darles por decir miren yo aquí la semillita que yo le pongo es al pizle con avena y este un poquito de mi hijo blanco mi hijo rojo es como un variadito pero más 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 al pizle que lo que es a ellos les gusta como pueden ver esta periquita albina no la lucina que está ahí es la mamá de estos dos ellas y al parecer lo que estoy viendo el traje están este cambiando de pluma esa una de ellas está cambiando de pluma no sé si lo alcanzan a ver y aquí está mi tesudito aquí este me costó la verdad bien baratito pero me encanta me encanta él va a ser papá de los huevitos que están en ese nido con una periquita mal con una periquita verde olivo perdón que también adquirí ya hace algunos días y pues a mí la verdad me encantan me encantan me encantan mis periquitos este ese es un machito albino que es la parejita de esa pío desafío que está ahí que están como durmiendo porque la verdad que está haciendo bastante calor aquí entonces yo creo que ellos aprovechan así para estarse para estarse desahogando del calor o estarse a gusto no sé yo aquella periquita la periquita que está al fondo eso es una tipo arco iris no más que de aquí no se ve muy bien pero es arco iris esa periquita sacó dos de cinco huevos sacó dos tizones pero se le murieron por tanto calor yo creo que se deshidrataron o no sé pero se le murieron y este y pues ni modo voy a ver que trato de sacar acá con estos otros porque pues aquí tengo muchos 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 y aquellas dos hembras albinas que que me traje pues también las voy a estar reproduciendo aquí mismo en la voladera porque ya saben que yo reproduzco mitad es aquí en la voladera y este y pues espero que les guste este vídeo le den like like si te ha gustado te suscribas al canal comentes compartos para que más gente lo vea y vayamos creciendo así un poquito más y pues nada estos fueron mis periquitos de mi a diario periquitos y exóticos Jesús y pues déjenme sus peticiones debajo de aquí en los de los comentarios que ya se los estaré subiendo y pues sin nada más que decir me despido un abrazo fuerte hasta donde quieran que estén saludos y bendiciones y pues ya estáis saludos y bendiciones